Amigos, hoy les traigo un nuevo video con el cual vamos a ganar dinero Esta aplicación la pueden encontrar en la PlayHistoria Se llama Rewards o Recompensas Esta aplicación nos da dinero Y nosotros tenemos que contestar Se puede decir que encuestas nos pagan por contestarlas Nos dan, nos hacen encuestas cada semana A veces, a veces cada 15 días Como pueden ver ya tengo 39.77 Les voy a enseñar el historial para que vean Empecé el día 22 de mayo Y bueno, como pueden ver me dieron 5 pesos Y de ahí me hicieron encuestas hasta el 26 Me dieron 5 igual Luego el 27 Ahora en esa me dieron 9 Esa me fue muy bien El día 30 me dieron 5 El día 5 de junio me dieron 6 Y el día 8 de junio me dieron 7 pesos Como pueden ver pues ya tengo 39.76 Y bueno pues con esto van a poder hacerse VIP en el juego de Gunstar Vegas Les voy a dejar el link de esta aplicación Aquí abajito Espero les haya gustado Y bueno pues ya tengo que hacerse VIP en el juego de Gunstar Vegas